... Esta capacitación está destinada a los brigadistas forestales de la Dirección Provincial de Defensa Civil y además también a Guardaparque de Cielo de San Javier. Es un trabajo conjunto que venimos haciendo hace años en cuanto a la capacitación y en muchos casos hemos trabajado operativamente en incendios juntos. Bueno, la provincia de Tucumán está adherida al Plan Nacional de Manejo del Fuego así que vinieron instructores del Plan Nacional, son instructores de Nación. En este caso estamos trabajando la capacitación del uso de motobomba y motosierro. Es un trabajo muy importante, hay que saberlo usar para mejor rendimiento pero también las cuestiones de seguridad están permanentemente avisándose. Bueno, las recomendaciones en esta época que entraríamos aunque está un poco atrasado, la estación seca, todavía tenemos lluvia en pleno junio, no hacer fuego en lugares que está prohibido, en bosques, sobre todo cuando las condiciones climáticas se ponen críticas. ¿Cuándo es esto? Cuando tenemos muy baja humedad, empiezan las altas temperaturas porque en Tucumán y en la zona norte tenemos inviernos con temperaturas altas, cuando corre viento, todos estos son factores que a la interperie y en estas condiciones si se inicia un fuego por alguna razón, ya sea accidental o dejar algún tipo de foco no bien extinguido, esto puede, el viento lo puede avivar y lo puede propagar y tenemos incendios muy importantes. Bueno, la característica de Tucumán, además de estos incendios forestales en zona serrana, tenemos lamentablemente el flagelo de los incendios de Cañaverales que muchos años nos afectó, eso depende mucho de cómo se va presentando el tiempo o el invierno en la zona de Zafra, en la época de Zafra, así que también estamos pidiendo a productores que se tenga cuidado, que se evite la quema y a todas las personas que avisar anticipadamente o con tiempo para que podamos evitar daños mayores. Hay que sumar a todo esto, que no solamente están las brigadas de la Dirección de Defensa Civil y también el apoyo, en este caso que estamos compartiendo capacitación con Parque Cielo de San Caver, sino hay un sistema de bomberos voluntarios que también está preparado en distintos puntos de la provincia para colaborarnos en la extinción de los incendios.